En el vídeo de hoy traigo un análisis de la cámara TAPO C410 En este caso con un kit que viene con lo que sería el panel solar para poder alimentar esta cámara Y que así sea totalmente autosuficiente, algo que lo hace perfecto para el exterior Ahora repasaré diferentes categorías del producto Y esto no deja de ser como una especie de nuevo capítulo de actualización de mi vivienda inteligente De la que siempre intento hablaros En este caso el ecosistema TAPO para mí es muy práctico, muy versátil Tanto para enchufes, switches, diferentes tiras LED No es nada nuevo, lo llevo trayendo un montón de años ya en este canal Y para mí es uno de los puntos importantes de un producto que tenga un ecosistema grande Que en este caso con una sola aplicación pueda gestionar luces, enchufes Ahora tienen incluso robots aspiradoras O sea, el ecosistema TAPO no deja de crecer Y me encanta porque es un ecosistema que funciona muy bien Y que encima es compatible con el asistente de Amazon, con el de Google Se integra con el Smartphone de Samsung, es una maravilla Y como decía, hoy voy a centrarme en esta nueva cámara que han lanzado Que viene con un panel solar Y ojo que eso quiere decir que esto funciona de forma totalmente autosuficiente Con energía solar renovable Y se puede instalar en cualquier lugar sin importar la disponibilidad de enchufes Luego lo que es el panel, además viene con una rótula para girar 360 más 90 grados En diferentes opciones para que así captes mejor el sentido de la luz Y es que este para mí es el verdadero sentido de los paneles solares modernos Han alcanzado una perfección técnica Una calidad-precio lo suficientemente llamativa y buena para nosotros Como para despreocuparnos en aspectos como la cámara externa Y esto se combina con una muy buena cámara Es decir, yo ya he instalado algunas de estas cámaras de la firma TAPO por mi casa Y tienen baterías realmente bestiales En este caso, esta cámara TAPO C410 nos aporta 180 días de autonomía Prácticamente medio año Obviamente dependerá de la calidad de la cámara Luego veremos diferentes opciones que se le pueden aplicar al equipo Así que también va a depender de cuáles son las configuraciones Pero ya estáis viendo que es una batería muy muy bestia Y la instalación, como siempre, es 100% sin cables Es simplemente el soporte Y a partir de ahí, con esta rosca, tiene una batería interna que dura un montón de tiempo Si esto le combinamos el panel solar, pues claro, ya se retroalimenta Solamente con que tome 45 minutos de luz estándar al día Ya funciona 24 horas de forma ininterrumpida Y esto de utilizarla 24 horas al día tiene mucho sentido con dos de sus principales funciones Una, muy buena resolución de cámara Hablamos de una resolución 2K de 3 megapíxeles Que luego podemos ejecutar si, por ejemplo, queremos un ahorro de energía Si, por ejemplo, no llega bien la señal Wi-Fi Y queremos, aún así, una fluidez superior Podríamos también ejecutar esto dentro de los ajustes Y, como decía, la segunda cosa es que por la noche También va a funcionar incluso a todo color Esto es una auténtica locura Se ve realmente muy bien Tiene una visión nocturna que es increíble Y puedes elegir que sea como en blanco y negro para que nos entendamos O que sea con el aprovechamiento de luz tan bestia Que estáis viendo ahora En el cual se ve prácticamente con todos los colores A pesar de ser de noche Ni que decir tiene Que si estamos hablando de una cámara Que se monta con un panel solar Que, por cierto, tiene varias opciones Ahora repaso esto de montaje Pero, como digo, se puede montar con un panel solar pensado Para que tome la luz del sol Es decir, está pensado para el exterior Por lo tanto, sí Tiene protección al agua y al polvo IP65 Tanto el panel como la cámara Y, como decía, tiene diferentes modos de montaje Tú puedes montar por una parte la cámara en un lado Y con un cable que viene dentro de la caja Podríamos conectarlo al panel en otra zona Porque imagínate que tú quieres poner la cámara dando a una puerta Pero donde da el sol por la mañana Es en otra zona de la fachada Y, de hecho, el cable largo que viene dentro del unboxing Es de 4 metros Por lo tanto, tienes bastante margen Para poner la cámara y el panel en sitios diferentes Y, como decía, la caja tiene todo esto Y es que el unboxing es realmente completo Vamos a encontrarnos todos los tornillos Que estaba comentado para la instalación Viene también con los diferentes soportes Porque lo podemos montar de plan conjunto O lo podemos montar de forma diferenciada Es decir, la cámara en una mesa Incluso también tendría un soporte solo para la cámara Incluso con diferentes plantillas Para que no tengas que estar haciendo, como yo aquí Los puntos en la pared Todo viene realmente muy, muy bien Un kit muy completo Con diferentes tapones Para luego proteger todo al agua y al polvo Y, por supuesto, viene la cámara y el panel solar Con un pequeño cable Por si lo quieres montar en conjunto Como lo he hecho yo Que no tengas que estar utilizando el cable largo Luego, lo que es la cámara en sí Pues lo que podemos imaginar Botón de encendido La ranura para la tarjeta microSD Y el puerto USB-C Para cargarla directamente con el panel O, si quieres utilizarlo sin panel solar Y cargarlo con un cargador Ya estamos diciendo Que dura muchísimos días Es decir, que lo cargarías cada meses Y luego, pues lo tendrías operativo Durante un montón de tiempo más Me ha gustado mucho también Que la cámara nos permite elegir Entre diferentes zonas de acción Es decir, si tú quieres enfocar De forma más cercana o más lejana Tienes como margen para hacerlo Porque además tiene un sensor de 150 grados Es decir, está pensado para que coja Muchísima amplitud Porque tú al final Lo que quieres para una cámara Es que vea lo máximo posible Así que poner este tipo de lentes Tan, pues ojo de pez Para que tú veas muchísimo, muchísimo Es como cuando, por ejemplo Analizamos las cámaras Ultra gran angular de los dispositivos Para que tomen como más campo Pues incluso un 20% extra De lo que suelen tener ya los móviles Como decía Tenemos una ranura para una tarjeta microSD Lo cual quiere decir Que le podemos poner un almacenamiento interno De forma que Desde los 8 GB a los 512 Pues va a tener ahí un almacenamiento Para ir grabando de forma continua Algo que también podríamos nosotros Discriminar desde la aplicación Y luego, como siempre Tapo nos ofrece el servicio En la nube Un servicio que se llama TapoCare Que en este caso Pues ellos almacenan esos vídeos Y tú los vas a poder revisar Siempre que quieras Puedes incluso empezar un periodo de prueba Y ver si después te convence O no este servicio Y una de las preguntas más típicas Que se suelen realizar con este formato Es si se pueden combinar las dos Si se puede tener, por ejemplo El servicio TapoCare Y luego también tener la tarjeta De forma independiente Se puede hacer también perfectamente O sea, no es incompatible No hay que elegir un sistema u otro En este caso, cada uno Elija el que más le gusta O incluso, como yo Utilizo muchas de las cámaras en casa Que son simplemente elementos De control, de visualización Yo simplemente quiero Cuando estoy con mi móvil Pinchar en una cámara de la casa Y ver qué está pasando en esa zona Para eso también servirían las cámaras Pero es interesante Cuando hablamos de una cámara exterior Como ya podéis imaginar El tema de la seguridad Y es que las opciones De inteligencia artificial Que nos ofrece Tapo Son maravillosas Es precisamente una de las razones Por las que instalo Esta marca de cámaras en casa Recuerdo cuando nació mi primera hija Como detectaba el llanto del bebé Reconocer si es una persona Si se mueve, si no Y muchas veces para esas cosas Son mejores que muchísimas otras cámaras Pero también está pensada Para reconocer vehículos Para reconocer ladrillos de mascotas Para reconocer Por ejemplo Si se acerca una persona Obviamente Podemos poner incluso El modo de alarma Al final comento esto Porque me parece un equipo Muy versátil Y puede ser muy interesante Para mucha gente Y creo precisamente Que este tipo de versatilidad Es uno de sus grandes puntos fuertes Y me gustaría recalcar Que todas estas opciones De inteligencia artificial Son completamente gratuitas No tienes que pagar aparte Para disfrutar de ellas En el equipo Y eso también evita Las falsas alarmas Muchas veces cuando quieres Activar la alarma Dentro de la cámara Pues el que tenga Un buen reconocimiento De personas De vehículos Y todo esto Pues hace que No haya falsas alarmas Que reconozca realmente Si hay un vehículo O una persona Que es al final lo que te importa Dentro de la aplicación Tapo La configuración no puede ser Más sencilla Reconoce tu cámara Mediante wifi La empareja rapidísimo Y se conecta solamente por wifi En fin, no necesitamos en este caso Un hub Para digamos Tener un centro de cámaras Así que recomiendo Un pequeño tip Y es primero Encenderla Y configurarla Fuera de la instalación Porque así también Te va a guiar en todo el proceso En plan Como la quieres instalar Montada en la pared Montada en la mesa Separada Como decía antes Y todo esto va a ser Mucho más cómodo Porque así Vas a elegir como la vas a montar Y te va a ir indicando Oye pues colócala así Que garantice este ángulo de visión Porque muchas veces Pues lo ponemos De forma frontal Y lo suyo sería Que fuera de forma ladeada Todo esto como digo Te va a ir indicando Como se realiza Y finalmente Tienes todas las opciones En la palma de tu mano Lo que decía antes Todo lo que se puede configurar El audio dual Tú puedes hablar Y que te escuche Alguien que esté al lado de la cámara O puedes escuchar Lo que está recogiendo El micrófono de esta misma cámara Y como elemento De control y seguridad A mi me parece Una auténtica maravilla Y algo que me ha sorprendido Mucho del producto Es el precio Ya que no es raro Que este tipo de cámaras Con panel solar Cuesten más de 100 150 euros Y aquí cuesta menos de 80 Al margen De las posibles ofertas Que tengamos En diferentes momentos Así que intentaré dejaros Links en descripción Ya que me parece Un producto súper completo Y con una relación Calidad-precio brutal Y es así como llego Al final del vídeo Como decía antes Una pequeña actualización De cómo voy instalando Nuevos equipos Y nuevos elementos En mi vivienda inteligente Y espero que os haya gustado Como siempre El like Valor de esfuerzo Y Jorge Esto es tu Tecnomundo Y ojalá que nos veamos En muchos más vídeos Hasta luego